La tiroides es una glándula pequeña en forma de mariposa, situada en la parte delantera del cuello. Produce hormonas tomando el yodo del torrente sanguíneo y controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo. Estas hormonas envían mensajes a otras partes del organismo y les dicen que deben hacer. Por ejemplo, las hormonas de la glándula tiroides ayudan a mantener la temperatura corporal, el metabolismo, la velocidad con la que se queman calorías y cuán rápido late el corazón. Cuando se tiene un problema de tiroides, estos procesos pueden no ocurrir de la forma en que deberían. Este desequilibrio puede causar una serie de síntomas y problemas como veremos a continuación. Existen tres tipos principales de trastornos de la tiroides. El hipotiroidismo, cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. El hipertiroidismo, cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que su cuerpo necesita y el cáncer de la tiroides. Las mujeres son 8 veces más propensas que los hombres de padecer enfermedades en la tiroides y según los especialistas su impacto tiende a aumentar de modo gradual. Signos y síntomas de la tiroides hipoactiva o hipotiroidismo incluyen los siguientes. Cansancio o fatiga. Esta será más perceptible pues la persona siente mucha más ganas de dormir. Incluso, a pesar de haber descansado más horas de la cuenta, podrías sentirse agotado. Si sufres hipotiroidismo, el aumento de peso será considerable, ya que no estarás produciendo la cantidad suficiente de hormonas para su normal funcionamiento. El hipotiroidismo hace que las funciones de los órganos del cuerpo tiendan a ser más lentas, lo que conlleva a un mal funcionamiento del aparato digestivo, lo que produce estreñimiento al tener inconvenientes para evacuar y también problemas al no poder absorber los nutrientes provenientes de los alimentos. Cambios en el humor, como sentirse triste, deprimido o menos interesado en la vida de lo habitual. En los casos de hipotiroidismo, se aprecia la apariencia de una piel más seca y escamosa, unas uñas quebradizas, sequedad del cabello o la pérdida repentina del mismo. Sensación de frío. Dolores de cabeza. Signos y síntomas de la tiroides hiperactiva o hipertiroidismo incluyen los siguientes. Si sufres de hipertiroidismo, se presentará una pérdida de peso repentina debido a la producción excesiva de hormonas. Dolor en el pecho, frecuencia cardíaca rápida o latidos cardíacos irregulares. Las personas afectadas por el hipertiroidismo sufren de irritabilidad, son propensas a sentirse más estresadas y tienen problemas para conciliar el sueño. También suele presentar rechazón o sensibilidad en el cuello. Esto se debe a que la glándula tiroides aumenta su tamaño, ocasionando a sí mismo malestar en la garganta, dolor e incluso disfonía. Se presenta también bocio, que es un agrandamiento de la glándula tiroides que se ve como una gran masa que sobresale del cuello. Está causado por la producción excesiva de hormona en la glándula. Calambres estomacales. Diarrea. Sensación de calor y sudoración. Ojos protuberantes. Temblores o estremecimientos. Recomendaciones Algunos síntomas menos visibles pueden ser los desórdenes menstruales en las mujeres y la molestia en los músculos y articulaciones. Se recomienda que ante los primeros síntomas relacionados anteriormente, acudas a un endocrinólogo. Este pautará el tratamiento necesario según cada persona y las características de su afección. Es aconsejable, sobre todo en las mujeres, hacerse una evaluación hormonal y examinarse con el médico cada cuatro años, para así tener un diagnóstico temprano de alguna posible irregularidad. Escribe abajo en los comentarios que te pareció este video, o si quieres que hablemos de algún otro tema déjanos saber. Si te gustó el video no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!